¡Cállate! 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 ¡Ay, mi amor! De verdad quiero agradecerte por haberme traído al parque. ¿Pero cómo no te voy a traer al parque, mi amor? Mírate lo preciosa que eres. Eres mi reina. ¡Bongiorno, mia principesa! ¡Tropa bene, mi amore! ¡Ay, no te entendí! Pero se escuchó bonito. ¡Ay! ¡Ay! Oye, oye, mi amor. ¿Ah? Ese, ese que está ahí nuestro amigo sacacorcho tres vueltas a la y saca. Eh, sí, sí. Él es sacacorcho tres vueltas a la y saca. Oye, pero la mujercita que anda con él no es la, no es la novia, ¿cierto? No, es la amante. ¡Pero qué sinvergüenza! ¡Enfermo! ¡Degenerado! ¡Monstruo! ¡Eso es lo que es ese tipo! ¡Un monstruo! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Ayer te estuve esperando con el agüita milagrosa, rojas robles, mil novecientos doce, velitas perfumadas, y sobre todo el baby doll blanco que TANTO te gusta. Y no fuiste... ¡No hagas coraje! ¡Mia principesa! ¡Tú sabes que te volvió a trapo bene! ¡Ah! ¡Hoy por la noche voy, mi amor! ¡Te voy a estar esperando, mi amor! ¡No hagas la noche! ¡Ah! ¡No hagas la noche! ¡Ah!... ¡Pero eres igualito! ¡Pero igualito a tu amigo Sacacorcho ese! Un monstruo, enfermo, degenerado, psicópata Sí, eso es lo que tú eres, un monstruo Escúchame bien, monstruo Mira, 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 mujeres Si no te gusta, no entiende nuestra relación No nos casamos Y si no nos casamos, no disfrutarás Ni de mis bienes, ni de mis cuentas bancarias ¡Monstruo! Mi amor, eres monstruoso Y déjame decirte que tu amante Está mucho mejor que la de tu amigo sacacorcho ese ¡Andiamo, amore! ¡Eso, eso, eso! Te llamamos señores ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam, pam! ¡Pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Bum! ¡Me haces matado! ¡Eres un ridículo! Tú me has disparado varias veces Y yo no me he muerto Sí, pero yo nunca te disparé al cuerpo Pensó que me había matado Pensó que me había herido Pero lo que no se dio cuenta Es que yo esquivé el disparo Con mi chaleco activada a las invisibles ¡Ah! ¡Ah! ¡Esquivaste mi disparo! Pero no vas a esquivar Mi super crema poderosa ¡Muere insecto! 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 ¡Muere insecto!